Estás disfrutando Caripeo Extremo En la Plaza de Toros, Guadalupana Anote la línea telefónica A través del 951-184-0431 951-184-0431 Son los amigos de Plaza de Toros La Guadalupana Porque sus fiestas las hacemos nuestras Y hay Caripeo en la Ciénaga Cimatlán Con los Bárbaros, allá nos vemos Efectivamente señoras y señores Grandes torazos que llegan de Rancho La Misión Así que los invitamos para que usted no se pierda Si 10 toros les impactaron Señoras y señores, estos 20 aún van a ser No, pero ese va a ser después Ah, perfecto, pero ahí llega Rancho La Misión Territorio Bárbaro, territorio oaxaqueño Señoras y señores, así que por allá los invitamos Para que usted les siga la huella a los caripeos Que vienen para cerrar el año 2016 En nuestro estado de Oaxaca Catalogado como uno de los estados también Más caripelleros de la República Mexicana Señoras y señores Por allá queremos informarle también a la gente Que es seguidora de las pizzas Mis amigos de Rodeo Crucelis Pizza Sabor y Tradición Le agradecemos el patrocinio a toda la familia Cruz De Rodeo Crucelis Pizza Que ya inauguramos, fíjese nomás, en Texcoco Saludotes cordiales, ya está la inauguración Muchísimas gracias, hombre A toda la gente que está inaugurando precisamente Las pizzerías Tenemos franquicias disponibles Solamente tienes que entrar a través de Triplegroup.rodeocrucelispizza.com Ahí te informamos todo Rodeo Crucelis Pizza También le tengo que dar la línea telefónica Para que tú llames Y pues hagas las preguntas necesarias Para que pongas tu propio negocio Tu propia franquicia Puedes contratar al A 51-39-56-29-18 55-39-56-29-18 Son los amigos de Rodeo Crucelis Pizza Saludotes cordiales En cualquier lugar que te encuentres Que encuentres en lo que es la región de la costa La región de la Mixteca Cualquier parte de las regiones que te encuentres Quieres poner tu propio negocio Pues ahí están las vías telefónicas Ya lo dio a conocer mi compadre Para que tú mismo entrevistes por allá A los grandes amigos empresarios Los dueños de esta pizzería Señoras y señores Me está viendo Jaripó Oaxaqueño Me está viendo en vivo Comparta nuestra publicación Gracias Pues mis amigos también Vamos a continuar con mucha información Mucha información También los Pegasos de Oaxaca Están presentes ya En este su programa de Jaripó Extremo Para que tú los contrates En toda la República Mexicana Mis amigos los Pegasos de Oaxaca Del Rayito de San Antonio Le mando un saludo a Mario García Productor también de los Pegasos de Oaxaca A quien le mandamos un fuerte abrazo Efectivamente Grandes jinetes Que por allá también Orgullosamente oaxaqueños Toda una selección de oaxaqueños Jinetes oaxaqueños Que por allá también Los Pegasos de Oaxaca Han puesto en alto El nombre del Estado de Oaxaca Llevando los mejores jinetes Señoras y señores Vamos al siguiente video Señoras y señores Vamos a regresar Después de este video Titulado Señoras y señores Ahí está Por favor La misión Estamos bien Trasco al gallito Desde la Unión Americana Este video causó Mucho impacto Mucha sensación Regresa uno de los mejores jinetes El gallito de Oaxaca Este es el video En la segunda parte En el segundo bloque Vimos la primera parte Donde se presentaron Buenos toros En la Monumental de Morelia Michoacán Regresó el gallito de Oaxaca Y regresó a ser de las suyas Felicidades Continuamos Si me das un chancecito Yo te llevo Eso señores Allí viene la monja La monja Bárbara Orochini El toro se prepara El sabito De la venta Cruz a la pierna Y viene la jugada Fuente Camarale Fuente a su señores Allí le pelea Bonita el santo Allí está la monja Toro inquilente Los aplausos Por la venta En la monja Estapa 100% Ahí vellera Con la mano en el metal Con los grandes jinetes El pavo Se sigue la monta Se sigue la monta Se sigue la monta Se sigue la monta El palero y el palero En la puerta Ahí está Ahí está Mis amigos Este es el plomo Seña del pijón Haciendo una parrón Se carga la monta Sobre el lado derecho Y ahí está el conquistador Llevamos a la monta Solamente en la monja Se sigue la monta Voy a estar Allí viene El dueño El dueño El dueño El dueño De la monta Ahí está Cuidado Señor Moncho 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 en problemas Moncho en peligro Mi perro Aplauso Intensalo Intensalo Ahora la mano De la parte Peligero 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 Señor Ahí está Preparado Señoras y señores Vamos a ver El regreso El gigante Peligero El pequeño El Ricardo Valera El gallito De Valeria Disco Los gallos A preparar Vamos a ver Mis amigos Esto Es dueño De la soltera Ajusta Miento El gallito El gallito El gallito El gallito Impresionante 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 Barbaro El gallito ¿Ande está? ¿Ande está? Mis amigos Venado Venado Con el voto El gallito El gigante El gallito Es poderoso Es barbaro ¿Ande está? Mis amigos El gallito El gallito El gallito El gallito El gallito ¿Ande está? El gallito 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 Que suena, que suena, que suena. Que suena, que suena, que suena. Que suena, que suena. Que suena, que suena. Que suena, que suena, que suena. Bueno, ay, ay. Que suena, que suena, que suena. Inmediatamente, partí en la ciudad. ходит a la ciudad. Oye, ay, ay, que suena. Que bonito, que espectacular. Esta es la Lugia, Minho de la Juárez. Venga, panza. Vamos muchachos, ya regresamos, este, corrección ahí, es el gallito de Morelia, compadre, este, por allá nos andábamos desconectando, es el gallito de Morelia, bueno, este, tantos apodos de, este, Sí, el hijo pródigo, el hijo pródigo de México, ya es conocido ahorita, Ay, eso sí no lo sabía, eh. El gallito de Morelia, ya lo dijo aquí, el locutor de Rancho La Misión, el hijo pródigo de México, señoras y señores, el gallito de Morelia, y por allá, al payaso de Choque, de Choque también, que anda haciendo cosas importantes. Bueno, este es americano, ¿no? Sí, pero haciendo cosas muy importantes. Salvando la vida de los jinetes, arriesgando su vida para salvar la vida de los jinetes en diferentes clases. Bueno, el jaripeo americano siempre se ha catalogado de esa manera, de los payasos de Choque, ¿no? Payasos de rodeo, payasos de rodeo. Efectivamente. Eh, nosotros se nos hace, este, no difícil, sino que ver ese tipo aquí, antes, mucho más antes, bueno, yo estaba en los jinetes, comentaban que eran payasos que tal vez estorbaban al toro, todo eso, ¿no? El toro le dedicaba a hacer la jugada y todo. Bueno, tiene sus contras y sus buenas cosas. Aquí Rancho La Misión trajo un payaso de la Unión Americana, ¿verdad? También se felicita, ¿por qué no? Pero en México hay con qué? En México también hay con qué? Con queso, las enchiladas, dice mi paisano oaxaca. Órale. Así que, señoras y señores, gracias. Eh, vamos a tener más, ya, para despedirnos. Efectivamente, señoras y señores, ya nos vamos, mis grandes amigos, la gente que nos estuvo siguiendo. Gracias, muchísimas gracias a la gente que estuvo pendiente a través de las redes sociales. Muchísimas gracias, fue un gusto y un placer saludarlos en esta edición más de Jaripeo Extremo. De parte de todo el equipo, de parte de su servidor, de parte de mi compañero, feliz Navidad y un próspero año nuevo, 2017, señoras y señores. Un fuerte abrazo, no tome mucho, tome con mucha precaución si usted va a echarle el alcohol al mezcal. Nos vemos el 26 en Santa Catarina, Juquila Grande, Oaxaca. Estaremos en esta peregrinación. Un fuerte abrazo, gracias, soy su amigo Erick Rojas, aquí desde Oaxaca, capital. Saludos a toda la gente de la Unión Americana. Con permiso, hasta mañana, que descanse. Buenas noches. Está confirmado un lugar lleno de sabor y tradición. Rodeo Crucelis Pizza, una siempre cerca de usted. Estamos en el Estado de México, Estado de Morelos y Ciudad de México. Rodeo Crucelis Pizza, atrévase a probarla. Próximamente en tu ciudad, contamos con franquicias disponibles. Llámenos, 55-38-79-2861. Síguenos en Facebook, YouTube y en www.rodeocrucelispizza.com.mx. Una empresa 100% mexicana. Lo que más importa está en el interior. Porque es lo que nos hace sentir. Es lo que protegemos. Así como nuestros vehículos. Que llevan en el interior lo más importante. Este fin de año, visítanos y descubre todo lo que Ford tiene para ti. Ford. Go Farther. Sal, ensúciate, arriesgate. Ford Ranger 2017 presentó... Nacidos Ford. Nacidos fuertes. ... ... ...